Yo creo que hay alternativas. Yo recomendaría a todo el mundo que nos escucha leer un artículo de Rafael Pock. Fue corresponsal de La Vanguardia muchos años. Quizá es uno de los periodistas españoles que más sabe de geopolítica de Rusia. Estuvo aquí hace un par de semanas, por cierto. Es muy bueno. Es muy bueno. Si no es el de leer el artículo que quieren escuchar en el podcast, estuvo aquí hace un par de semanas. Tiene un artículo en contexto que se llama La invasión de Ucrania en el que da algunas claves. Los rusos han dicho que esto recuerda a la crisis de los misiles. Y los rusos no son gente como de sentido del humor. O sea, lo que están diciendo es verdad. No va a haber una invasión de Ucrania por parte de los rusos. Yo creo que la memoria de lo que significó Hungría en el 56 sigue existiendo en la geopolítica rusa. Pero sí puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir que en Bielorrusia y en Kaliningrado coloquen misiles nucleares de esos que se llaman tácticos. Es muy probable que se anexione en el Donbass. Ojo, igual que Crimea, con el apoyo de la población. A anexionarte territorios donde el 80, el 90% de la población recibe a las tropas rusas con aplausos porque son favorables a esto. Y mandando tropas en cubiertas, sin uniforme, ¿eh? Por supuesto. Y que Ucrania está dividida entre los rusos. Entre rusófilos, exactamente. Pero esto, ¿qué pasa si ocurre esto? Yo creo que los rusos hay algo en lo que sería bueno que empatizáramos. Los rusos lo que dicen es no queremos a la OTAN en Ucrania y en Georgia. Y desde la perspectiva rusa parece que eso es sensato porque la OTAN al fin y al cabo es una alianza militar para eventualmente hacerle la guerra a Rusia. O para defenderte de una agresión de Rusia. Pero básicamente la OTAN es una organización militar para enfrentarse a Rusia y los rusos lo saben. Creo que el debate está en qué hacemos como europeos. Yo entiendo que a los Estados Unidos les interese, digamos, como empujar un poco la tensión y decir vamos a llegar hasta Ucrania y hasta Georgia. Pero creo que a los europeos nos convendría decir por qué no tenemos unas relaciones de vecindad más pacíficas con los rusos. ¿Por qué no les compramos tranquilamente su gas y planteamos en la OTAN que esto de extender la OTAN a Ucrania y a Georgia es algo que le puede interesar a los Estados Unidos? Pero a ningún europeo nos interesa. Porque tampoco nos interesa dejar de comprar el gas ruso. Bueno, creo que aquí hace falta un poquito más de europeísmo y en eso podemos estar de acuerdo izquierda, derecha, conservadores y diferentes tradiciones políticas, pensando como europeos y calculando que lo que está ocurriendo en la ampliación de la OTAN le puede interesar a los Estados Unidos, pero no nos interesa a los europeos. Insisto en que creo que hay que responder a lo que dices. Entonces, hay muchos elementos de sensatez, pero estamos de acuerdo en que es lógico que a Rusia le moleste una expansión de la OTAN que llegue a Georgia y a Ucrania. Es bastante lógico, bastante lógico. A partir de ahí los europeos tenemos algo que ganar con una expansión de la OTAN a Ucrania y a Georgia que provoque una situación de tensión con Rusia que en el mejor de los casos acaba con problemas en el suministro de gas para buena parte de los países de la Unión y en el peor ni sabemos ni nos imaginamos cómo podría acabar la cosa si se empiezan a desplegar misiles tácticos y se empiezan a producir incidentes militares. No sería más sensato llegar a la conclusión de que es mucho más razonable tener una relación más tranquila con Rusia, que no es imprescindible ni una necesidad para nadie, que la OTAN esté en Ucrania y en Georgia, seguimos comerciando con los rusos y podemos al menos asumir un horizonte de paz a medio plazo, porque el problema es que si la OTAN se expande por algún lugar eso va a terminar estallando. Y creo que eso no le conviene a ningún europeo, porque además los europeos tenemos que tener conciencia de algo. Hemos sido el terreno de combate, de conflictos en los que muchas veces los Estados Unidos lo veían desde la distancia. Las dos guerras europeas se viven aquí de una manera muy diferente a como la viven los Estados Unidos que mandan tropas, pero que con excepciones como la de Pearl Harbor y poco más, no viven en su territorio las consecuencias de una conflagración militar. Los Estados Unidos vinieron y nos salvaron de los nazis. Sí, sí, por supuesto que sí, faltaría más. Y gracias a Dios que existía la Unión Soviética que derrotó a los nazis por el este. En esto yo creo que en la Segunda Guerra Mundial somos aliados, que en esto estamos todos de acuerdo. Pero hombre, en el contexto actual, que la Unión Europea tuviera una política propia de salvaguarda de la paz y de no agitar el avispero ruso, yo creo que es una cuestión razonable.